El Colegio Juan Humberto Morán es una institución joven y pujante, nacido de un sueño y siempre con ánimas de avanzar. Hoy es lo que es, gracias a la labor y el esfuerzo de quienes creían en este sueño y engrandecieron a esta institución, como así también a nuestro querido Eduardo Castex. Corría el año 1986, cuando un grupo de docentes, dirigidos por el rector del Instituto del Profesorado para la Enseñanza Primaria, José Luis Charruf, iniciaba un proyecto importantísimo para el nivel educativo de Eduardo Castex. La iniciativa surgía ante la necesidad de formar egresados con orientación docente que se pudiesen articular con la carrera de formación de maestros de nivel superior del instituto y contar con la posibilidad de crear otra alternativa de estudios de nivel medio en la localidad y zona. Desde ese entonces, nosotros empezamos a pensar en anexar a la carrera dos años del nivel secundario, porque había un plan nacional que se llamaba MED, Maestro de Educación Básica, y nosotros pretendíamos que los chicos ya entraran al profesorado con una base psicológica, una base, digamos, pedagógica. Entonces surgió la idea de crear el BOT, el Bachillerato con Orientación Docente. Esto que implicaba que los chicos que cursaban en el Colegio Juan Manuel Belgrano, que era el único colegio secundario en ese entonces, cuando pasaban a cuarto año, aquellos que querían seguir la carrera docente, se, digamos, inscribiran en el PUT. Porque notábamos que con dos años de la formación docente, dos años y medio, no era suficiente. Y de ahí empezamos con la idea, y esto se peristalizó, tras muchas gestiones, en el año 1988. El proyecto fue aprobado por la Dirección General de Educación Media y Superior, y por decreto número 147-87, que creó el Bachillerato con Orientación Docente, y comenzó a funcionar el 21 de abril de 1988, con cuarto año, con una matrícula de 26 alumnos, que ya tenían cursado tercer año del ciclo básico común. Las clases se dictaron en instalaciones del comedor escolar de la municipalidad, y las oficinas administrativas funcionaron en calle Sarmiento, frente al Cineteatro Italiano. Además, esto también reportaba otros beneficios para la localidad. En primer lugar, que en Castel había un solo colegio con dos modalidades, batiller común y palito mercantil. Y con esto le estamos ofreciendo otra modalidad más, la modalidad docente. Además, otro problema que también estaba presente en esa época, era que ya el colegio Juan Manuel Belgrano estaba muy hacinado de alumnos. Es decir, había tres, cuatro divisiones por año, y había 30, 40 chicos en aulas muy pequeñas. Entonces, con la creación del BOF, permitía a los chicos no solamente tener más opciones, sino, digamos, repartirse en varias instituciones, cosa que recibieran una mejor atención, y a su vez, digamos, los docentes pudieran trabajar de otra manera. Este proyecto tiene la significatividad de haber sido hecho con el aporte de mucha gente, que se comprometió con esto de brindar una educación distinta, de seres pensantes, de valores, de generar participación. La primer planta funcional fue Director Adonorem, José Luis Charruf Secretario Adonorem, Juan Carlos Pascal Secretario Técnico, Rubén Yonzo Auxiliar de Secretaría, María del Carmen Lucero Auxiliar Docente, Olga Marino Profesores Después de un año, se gestionó la construcción del edificio propio, con el apoyo del Gobierno Provincial y la Municipalidad Local. El Intendente, Livio Curto, otorgó el terreno ubicado en la intersección de Diagonal San Martín y Calle Kennedy. Con el apoyo de vecinos de la localidad y una comisión pro edificio, se logró que el BOD por la mañana y el IPEP por la tarde funcionaran en su propia dependencia. Y ahí Curto empezó a dibujar, bueno, vamos a hacer un edificio de dos pisos, digo, no, no, pará, 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 un por parte. Y bueno, y arrancamos primero con las oficinas abajo y dos aulas, solamente, abajo, que son las dos primeras. Y después se fueron extendiendo las tres restantes, y después la parte de arriba, y después las de enfrente, y bueno, y hoy uno pasa por el colegio y lo ve terminado con su Zoom, ¿no? Y es con orgullo, ¿no? Porque este es el resultado de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha gente también, ¿no? Mucha gente de Castex, incluidos nosotros mismos, donábamos la Portland, ¿viste? El sueldo nos descontaban para la Portland, y donábamos Portland, donábamos el piso. Hay gente de Castex que mismo José Luis nos ha contado después, y a este hombre, bueno, sabés las veces que llegaba a traer una bolsa de Portland, ¿viste? Es decir, que construíamos entre todo, entre los profesores, la gente de la comisión propietaria, y bueno, y así todo fue a fuerza de lucha. Siempre la cooperadora mejor juntaba dinero para arreglar edificios, para seguir marchando, para seguir. Y bueno, recién ahora, es decir, que el edificio está completo. Era sumamente precaria, eran unas oficinitas, donde funciona ahora el terciario, y dos aulas, acá sobre la avenida de San Martín. El resto era patio abierto, no había nada. Pero los chicos venían con mucho cariño, con mucho amor, y estaban chanchos, igual. El primero de octubre de 1990, a través del decreto número 2204 barra 90, el gobierno provincial institucionalizó la creación del colegio secundario de nivel medio provincial de Eduardo Castex, fusionando el ciclo básico provincial y el bachillerato con orientación docente, bajo la dirección de Miguel Ángel Prac, docente de General Pico, y vicedirector, el profesor Rubén Jonzo. Creo que el BOF tuvo su impronta en su momento, porque impactó de manera positiva, digamos, en la localidad. Muchos chicos se inscribieron en la localidad. Éramos todos docentes jóvenes, establecimos una muy buena relación con los chicos, buscamos hacer una cosa diferente, pero estaba sucediendo de que, bueno, estando el terciario, el BOF, digamos, las dos cosas acá, lo mío, se complicaba mucho. En el 91, cuando se creó el tercer año, ahí ya quedó los cinco años, estaban los dos del ciclo superior, que le llamaba, y los tres del ciclo básico. Y ahí quedó la primera base de todo el colegio marano. Pero esta institución, ya formada, necesitaba un nombre para su reconocimiento en el desarrollo de sus actividades. Para esto, se llevó a cabo una consulta a la comunidad, basada en el criterio de que se propusiera como nombre alguna figura destacada del quehacer lugareño y que pudiera perpetuarse sirviendo de patronímico. Cuando yo me enteré, estuve pensando en distintos nombres y en ese momento me surgió la persona del señor Juan Humberto Morán, a quien digo que tuve la suerte de conocer, porque fue mi inspector en el tiempo que yo cursaba la escuela primaria en Montenievas. Ese personaje que queda en mis recuerdos de niña, luego lo vuelvo a encontrar en publicaciones de diarios que eran muy elogiosas para su persona, porque el señor Morán dejó una impronta en la cultura de Castex, como muy pocos quizás lo pudieron hacer, porque no solo se dedicó a la escuela, donde fue un gran maestro, sino que estuvo en la fundación de los clubes raci en estudiantil y luego un ferrocarril o este de pico. Así que fue una persona que merecía el mayor de los respetos por su cultura y por su embría de bien. De manera que a mí me pareció muy elogioso que esto de ponerle el nombre de Maestro Morán o Juan Humberto Morán a este colegio que se iba a iniciar. Así que comienzo la búsqueda. El maestro Juan Humberto Morán, descendiente de familia cordobesa, llegó a La Pampa en el año 1920 y se radicó en Castex junto con su esposa. Ejerció la docencia en la escuela 44 y escuela número 100 de varones. Fue un hombre de gran personalidad, carisma, entrega plena a la profesión docente y a la comunidad. Y cuando pensé en quiénes podían ser sus exalumnos, recordé a los señores Nervi. Así que una tarde llegué a la casa del señor del mundo y le comenté lo que pensaba hacer y me dijo, ¿cómo pensás que no te vamos a ayudar? Sí, el señor Morán dio en mis brazos. Así que así fue que ellos me dieron una ayuda muy grande. Ellos tenían mucho material guardado. Diarios de Buenos Aires, donde allá mismo en Buenos Aires al señor Morán lo elogiaban, que decía que todo el mundo se sacaba el sombrero para saludarlo. Una persona multifacética, participante activo en la historia de la localidad. Fue una figura ejemplar, imposible de ignorar en la evolución de la educación pampeana. El señor Prat me comentó de inmediato que se habían propuesto otros nombres, pero que yo había sido la única persona que lo había fundamentado. Fue así que parece que se tuvo en cuenta en Santa Rosa porque el nombre del colegio fue Juan Humberto Morán, cosa que me enorgullece hasta el día de hoy. Por decreto número 1175-91, se instituyó como nombre para nuestro colegio. No es solo un nombre, es una figura que guía nuestro camino, nuestro accionar cotidiano. En 25 años de historia, el colegio Morán ha logrado afianzarse como una de las instituciones más importantes de la localidad. Siempre ha ido creciendo. De una división por curso a tener dos divisiones por curso y hemos llegado a tener tres divisiones por curso. Entonces ha tenido que irse permanentemente anezándole espacio de edificio. No fue una escuela que se proyectó todo en un momento. Se ha ido por partes. Pero yo creo que ahora está en un momento que se ha logrado una estructura confortable, cerrada y con mucha capacidad. Porque tenemos todavía toda una jornada de la tarde que podría ser aprovechada. Que todo esto año se lo ha estado aprovechando porque se presta. El colegio se está compartiendo con un múltiple. Siempre esta institución fue así de compartir entre el terciario y el secundario. En su momento estuvo la escuela de adultos, en su momento estuvo el CAS, en su momento estuvo así. Siempre funcionó un bachillato a distancia, de adulto. Siempre en esta escuela, en esta institución, compartiendo con muchos otros. Desde sus inicios, la institución se abocó a ir más allá de la preparación básica de los alumnos e incorporó actividades extracurriculares a su proyecto educativo y promovió la participación de alumnos en diversos eventos académicos, deportivos y socioculturales. Hemos participado, como te decía, en distintas actividades científicas. Feria de Ciencias, Olimpíadas de Biología, de Matemática, de Geografía, de Filosofía, de todo tipo de física, de química. Y también los chicos han participado en eventos deportivos, representando al colegio, desde la parte cultural, qué sé yo, en Aprender a Gobernar, en otros programas, digamos, a nivel provincial o nacional, que no era de carácter científico, pero sí un poco de carácter cultural, presentando distintos tipos de trabajo. Y bueno, han tenido, gracias a Dios, mucha suerte. Y aquí nos han hecho, o sea, la escuela ha quedado bien representada por parte de los alumnos y de los docentes que han trabajado para ello. Sí, en otras actividades siempre se trató de complementar la formación básica con otros, abriendo, tratando con esta, abriéndole los horizontes, mostrarle otras cosas para que el chico tenga una proyección. Los alumnos han pasado casi todas las instancias en distintos momentos, es decir, han estado participando a nivel local, provincial, nacional, y en algunos casos también a nivel internacional, porque han ido grupos a representar a la escuela, digamos, en algunos países de Latinoamérica. Logra que tuviera Castel una oficina de siempre, acá fue uno de los trabajos que presentamos en un parlamento, como necesidad, fuimos al siempre, hicimos acuerdo de eso, y después lo tomó alguien del gobierno, nos pidió permiso, porque lo quería presentar dentro de la postura provincial, y bueno, le dimos el proyecto y logramos que Castelito hubiera su centro, su oficina de siempre. Una de las tantas cosas que yo digo son cosas que, por ahí no se saben, pero que fue producto de chicos de acá, de la escuela, que hubo una necesidad y que se logró, sin intervención política, nosotros no lo hacemos políticamente. Buscamos que los alumnos sean pensantes, sean comprometidos con la realidad, sean creativos, y sean a cargo de su propia historia, lo cual llevó a que generáramos todo un acompañamiento vocacional, un grupo de personas también, para poder ayudarlos a elegir que quieren ser de su vida. Por otro lado, la fiesta regional del estudiante, de índole artístico-cultural, que se celebró entre los años 1989 y 2003, era organizada por los alumnos de este colegio, la cual tenía amplia participación de Castex y la zona. Todos los años, no sé si eso empezó con pequeñas cosas, era muy buena la participación, en cuanto a los chicos, en todo lo que era otro, la venta artística, porque ellos tenían que armar skate, desfile, baile, representaciones teatrales, que tenía bandas de música, limitaciones, limitaciones me acuerdo, distintas cosas que entonces participaban, no solo los chicos, sino que era una integración también con los de Castex, los otros colegios, que se ve allá en ese momento que estaba, y con los de la zona, porque como era una fiesta regional, también en un momento venía, ya lo último se había puesto muy difícil, me acuerdo, cuando se dejó de hacer, porque el costo del transporte. Avanzando en la organización de la vida del colegio, desde sus inicios, se organizó una cooperadora, que colaboró en todas las acciones institucionales. Esta asociación, se hizo cargo de diversas actividades, que comprendieron, la ampliación del edificio, construcción de aulas, y dependencias. Los que formaron parte del equipo directivo son, José Luis Charruf, Miguel Ángel Prac, Rubén Jonzo, Mabel Aman, Diana Irene Blanco, Lilian Beneventano, Lilia del Carmen Fernández, María del Carmen Lucero, María Nora Álvarez, Marcelo Pérez, y Fabiana Sandoná. Hoy en día, cuenta con una nutrida biblioteca, sala de computación, laboratorio, sala de tecnología, y sala de proyección de videos y reuniones, y el nuevo salón, usos múltiples, concretado en noviembre de 2010. 84 es el número del personal docente, y no docente, que trabaja para el funcionamiento diario del colegio. en donde concurren 337 alumnos, y ya son 1086 los egresados que el colegio Juan Humberto Morán formó en toda su existencia. sigamos trabajando juntos para lograr más y mejores sueños, sigamos proyectándonos porque es la única manera de crecer. que nos ha caído. que nos ha caído. que nos ha caído. 207 los egresados que el colegio Juan Humberto Morán formó en todo su existencia.